Hola mis amores, ¿qué tal como están? Bienvenidos a otro video más de cocina. Ahorita les voy a enseñar cómo preparar una rica y un riso de salsa. Esta salsa la vamos a utilizar para hacer un exquisito, una exquisita también carne. Y bueno, yo acá ya me adelanté un poquito como siempre y pues he puesto acá un chile guajillo. Así pueden ver todos los chiles que yo tengo. Miren este chile. Todos estos chiles los pueden encontrar en las tiendas hispanas ustedes. Ok. Este chile es como el chile guaco, pero nosotros le decimos guaco en El Salvador, chile rojo. Pero este chile es muy común acá. Hay en grandes también, pueden utilizar esos grandes. Hay amarillos, como anaranjados. Ahorita lo que estoy haciendo simplemente es como tostarlo o dorarlo con un poquito de aceite para que quede súper rico. Y pues le voy a poner también un poquito de... Le pongo la cámara. Un poquito de ajo. Voy a ponerle una cuchavadita de ajo. Todo esto lo vamos a moler muy bien. Si no tienen ajo, yo tengo de este que ya viene picado así. Si no tienen, lo pueden hacer natural. Entre más naturales, ve mucho que mejor todavía. Ok. Así que no se preocupe. Lo seguimos haciendo hasta que veamos que el chile quede como sopladito. Algo así. El que está seco. Ok. El guajillo. Como este. No lo vayan a dejar quemar porque si no lo dejan quemar le va a amargar. Así que tengan mucho cuidado con esto, por favor. Lo vamos a dejar así en este momento que se termine de cocer. Luego lo vamos a licuar con un poquito de agua. Ok. Y le vamos a poner tomate también. Vamos a hacerlos de una sola vez los tomates. Para que todo se empiegue tostando. Yo le pongo tres tomates grandes. Para que se quede bien el sabor. Ok. Y luego lo vamos a licuar y lo vamos a colar. Y ya van a ver que delicia de salsa la que nos va a salir. Y ya van a ver. No importa que tengan el palito de los chiles. Ni tampoco de la semilla. Porque. Los vamos a colar. Así que no pasa nada. En los corazones. No pasa nada. Ok. Bueno. Voy a poner. Mis ingredientes. Por acá. Y ahorita regreso porque lo voy a licuar. Ok. No se vayan. Que en estos momentos regreso. Bueno. No se vayan. Gracias. Ok mis amores, tengo nuevamente la cazuela por acá, no me tardé tanto. Y lo vamos a colar así de esta manera. Le vamos a poner un poquito de agua más. Ahí está. Ya ven el color de la salsa. Deberían de hacerla y probarla porque queda bien deliciosa. Miren todo lo que quedó acá. Por eso les digo que no importa que lo hagan así porque aquí quedan todos los residuos. Así que no se preocupen. Vamos a subir la llamita. Y voy a poner un poquito de aceite. Esta será nuestra salsa. Esta salsa la pueden utilizar ustedes para lo que ustedes prefieran. Ok. Para lo que ustedes quieran. Esta salsa ustedes la pueden utilizar e incluso la pueden utilizar para hornear. Quedan muy deliciosas las carnes de esta manera. Pero antes de utilizarla para hornear deben descondimentarla. Ahorita yo le voy a poner consomé de su preferencia. Si es carne tiene que ser consomé de carne. Si es pollo el que van a hacer tiene que ser consomé de pollo. Le voy a poner comino y pimienta al gusto de cada quien. Ok. Ya le puse el comino. Ahorita le estoy poniendo la pimienta. Y luego vamos a probarla. Ya nuestra salsa casi está lista. Está quedando súper deliciosa. Un poco picante. Por el chile que lleva. Pero muy rica. ¿Si? Sazónenla al gusto de cada quien. Yo no voy a dar cantidades. Simplemente. A la mía me le hace falta consomé. Y me le hace falta también. Comino. Así muy bien. Si quieren ponerle un poquito de sal. Pónganle. Y listo. Se les siente. Todos los sabores mezclados. Mis corazones. Todo. Está perfecta. Ok. Mis amores. Ya mi salsa. Ya está condimentada. Ahorita. Ahorita. Simplemente. La van a dejar herver. Y la van a pagar. Para que ustedes. Puedan hacer. Su. Carne. O su pollo. Como ustedes quieran. Ahorita voy a hacer otro video. Para que ustedes vean. Como yo preparo la carne. Como la voy a hacer. Como la voy a preparar. Con esta rica. Y deliciosa. Miren. Salsa. Si. Así quedó nuestra salsa. Ya está un poco oscuro. Por acá. De esta manera. Dejenla que herva. Y listo. La apagan. Yo voy a dejar el video hasta aquí. Ojalá les haya gustado la idea. Cualquier duda. Déjenlos en mis comentarios. Para ver en que les puedo ayudar. Si te gustó el video. Ayúdame y compártelo. Regálame un like. Y suscríbete a mi canal. No olvides hacerlo. Ok. Muchas bendiciones para todos. Gracias a las personas que me están apoyando. Pronto vendrán nuevos videos. Para apoyarlos a ustedes también. Mil bendiciones para todos. Cuídense. Hasta el próximo video. Chao. Chao.